y qué tal gente cómo están y sean todos bienvenidos continuamos con la guía del mario wonder hermanitos y ahora sí vámonos al nivel 1 raya 4 que correspondería al cuarto nivel más o menos al menos en mi lógica este nivel se llama el imbatible embate de los envisontes bueno un nombre bastante raro los nombres en español la verdad es que no 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 cuadran mucho pero bueno este es un nivel con dificultad de una estrellita les voy a estar mostrando cómo se consiguen todas las moneditas moradas y las semillas especiales en este nivel pequeña nota a recalcar en este nivel tenemos una salida secreta así que también les voy a estar mostrando dónde está la salida secreta y ahora sí vámonos para allá gente como pueden ver aquí en este universito tenemos una nueva mecánica nos muestran a lo que serían los los toros del nivel los toritos y cómo es que funcionan así que bueno como pueden ver son esos bichos azules gigantes y aquí justo aquí ya tenemos la primera monedita morada del nivel bueno para conseguirla lo que tenemos que hacer es venir a este árbol de aquí como nos indica esta florcita morada y tenemos que darle dos entones para que el árbol baje una vez que el árbol ya esté abajo vamos a llamar la atención de uno de estos toros que está aquí a la derecha procuren que sea solamente uno y ahora sí una vez que ya ya esté esto roto el camino abierto agarramos nuestra monedita morada y con eso tenemos primera moneda conseguida seguimos avanzando y como ven mis hermanos aquí tenemos nuestra florcita morada que nos indica este árbol de aquí aquí en este árbol tenemos que hacer un centón mi gente y este árbol nos va a llevar a una zona secreta una zona escondida como ven aquí llegamos a las nubes y justo en esta parte es en donde vamos a encontrarnos con la segunda moneda estrella del nivel simplemente tenemos que llegar hasta el final papurros y vamos a encontrar a la monedita morada justo aquí al final con un poquito de cuidado saltamos hasta allá para conseguirla y listo papurros con eso es todo podemos seguir avanzando y ahora sí vamos a venir hasta esta parte de masa casito mi gente aquí puede les van a dar un power up si necesitan tómenlo aquí les dan una florcita que puede ser bastante bastante útil hermanos y lo importante es que vamos a llegar a esta zona de aquí mis hermanos como ven ahí tenemos cuatro bloques ahí arriba y atrás de esos bloques tenemos la la flor maravillosa la flor alucinógena así que bueno vamos a matar a esos tres bichitos ahí esos tres postes venimos acá a la derecha activamos a este torito que nos vaya persiguiendo y ese torito va a destruir esos bloques para que tengamos acceso a la flor maravillosa y bueno como ven una vez que la activamos en este caso es una especie de desventaja lo que activamos porque ahora tenemos una estampida que nos va persiguiendo así que bueno vamos a ir corriendo lo que vamos a hacer es con mucho cuidado venir por esta parte de aquí tratando de ganarle a la estampida y aquí en esta parte como ven ahí tenemos la monedita morada la tercera y última así que bueno cogemos esta monedita morada y vamos a seguir avanzando rápidamente porque tenemos que subirnos en esta estampida para poder acceder a la salida secreta del nivel tienen que subirse en esta estampida para llegar a la salida secreta y como ven ya pasamos hace bastante rato la salida normal aquí llegamos a lo que sería la semilla del nivel y aparte de la semilla de la del nivel que corresponde a la flor maravilla llegamos aquí de una sola y conseguimos la salida secretita también de este nivel mi gente y como ven con eso tenemos en teoría todo conseguido del nivelcito evidentemente nos falta pasarnos la salida normal así que ahora lo que vamos a hacer es salir del nivel y volver a entrar para hacer la salida normal del nivel perfecto como les digo hermanos salimos volvemos a entrar y aquí no tenemos que hacer nada en especial mi gente si se dejaron alguna moneda por el camino pues pueden utilizar esta segunda pasada para agarrar alguna monedita que les faltó y básicamente eso es todo y vamos a llegar hasta el final del nivelcito hasta aquí como bien aquí estamos pasando ya la parte donde se coge la tercera y última moneda morada y aquí llegamos a esta parte de arbolitos lo único que tenemos que hacer para agarrar el hasta de la bandera mi gente es venir aquí llamar la atención de este toro que está acá nos subimos en el toro y venga para arriba que nos vamos y utilizamos el toro para llegar al hasta de la bandera mi gente bella y pues bueno eso es todo por este nivel como ven ya están empezando a salir los secretillos y las cosas hay un poco rebuscadas así que atentos mi gente como siempre del recargo abajo tiene la playlist completísima con todos los niveles conforme voy actualizando la guía y nada gente eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima chao chao